Perreito, como en los viejos tiempos, de esos que te ponen bien contento, de esos que son pa' bajar bien lento, de esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreito, pegadito contra la pared, de esos que la gente te pide otra vez, de esos que le gusta poner DJ, de esos que bailamos todas las bebés. Perreito, 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 de esos que le gusta poner DJ, de esos que bailamos contra la pared, siempre ando clean, siempre ando full, siempre flow caro, you know how I do, siempre en lo oscuro, nunca donde I do, siempre mami, nunca y mami no soy como tú, me roba el show cuando bajo slow, no pido perdón, sé que me sobra flow, tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta, uy. Dime los premios, lo nuestro, están ready pa'l taxi, yo nunca voy perdiendo el tiempo, siempre terminas cuando lo hago lento, ya me leí hasta el final del cuento, y que es lo que te deje bien contento. Don't you worry, tengo to' la noche, papi, vamos apúrate, nos vamos del pari, hurry up que ya llegó el taxi, 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 en la parte de atrás del taxi, I know that you wanna train me, I'm a lady, yo pago el taxi. taxi, taxi, en el tanque full, un poquito de whisky, corre full, mara, yaya, booty, andamos en doble baúl, porque clase de hultos me sienten un back to school, violame si quiere que yo soy un tipo, si tú pagas el bill, eso está fantástico, hay yo chill, lo sigo matando en moche, de guay, kill, bill, y esas pechuditas, maramelas, como el grill, hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir, si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy, from the 305, la princesa de Miami, taxi, en la parte de atrás del taxi, I know that you wanna train me, I'm a lady, yo pago el taxi, 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 vamos a ver si tú puedes, baby, en el carro tinteado, pa' que no se vea, aunque choquemos, baby, don't stop, sigue, sigue, tenemos tiempo, no pares, sigue, sigue, mami, llegamos a Miami, que es lo que tú dices, que tú me vas a dar un Grammy, voy a chufarte el cable en el receptor que tiene tu bulani, yo estoy bendecido, lo decía mi nani, taxi, en la parte de atrás del taxi, I know that you wanna train me, I'm a lady, yo pago el taxi, 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 gracias, lo amo, it's Mariah, baby